Es tu recuerdo que me hace soñar A valorar que vivo en libertad Esa mirada que ya no sentí Quiero pensar que esto no es real Es un mal sueño y quiero despertar Imaginarme que sigues aquí Que nunca te he perdido Y que sin ti ya nada es lo mismo Quiero sentir como existe el peligro Seguiré buscando hasta encontrarte Es que te veo en todas partes No sé si tú sientas lo mismo que yo Vete en el tiempo, quiero soñarte Decirte que eres importante Aunque no estés, me deligo esta canción Hoy quiero contarte que sin ti el mundo es vacío Que se siente frío Quiero pensar que no he perdido Y que nadie me mire en esos días que me derrumbó Vosotros fuiste una más Pero para mí fuiste al mundo Y quiero que sepas que cada día estás en mi mente Y que a este lado no importa a mucha gente Te miento si te digo que ahora no es distinto Y aunque falta tu presencia Seguiremos siendo cinco Sin ti ya nada es lo mismo Quiero sentir que no existe el peligro Seguiré buscando hasta encontrarte Es que te veo en todas partes No sé si tú sientas lo mismo que yo Vete en el tiempo, quiero soñarte Decirte que eres importante Aunque no estés, me deligo esta canción En esta jungla de cemento Tenemos que aprender a guerrear contra todos esos adversarios Que a veces no tienen corazón Y se aprovechan de los más débiles Esto es algo exclusivo Y dedicado para Marta del Castillo Quiero decirles que Tenerife y el mundo está con ustedes En donde quiera que estés Espero que disfrutes tu canción Tú también eres invencible Marta Inolvidable Seguiré buscando hasta encontrarte Es que te veo en todas partes No sé si tú sientas lo mismo que yo Vete en el tiempo, quiero soñarte Decirte que eres importante Aunque no estés, me deligo esta canción En esta jungla de cemento Gracias por ver muchos No sé si te veo en una canción Gracias por ver el video No sé si tú no eres No sé si te veo en una canción No sé si te verовых O en la canción No sé si te veo, No sé si tienes